Hola, yo soy Usube Planes González, estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de Valencia. He participado en el proyecto Natura sobre qué está pasando en los polos. El objetivo de este proyecto ha sido acercar al alumnado de diferentes ciclos educativos a la problemática del calentamiento global y en concreto al deshielo de los polos. El proyecto se divide en tres fases. En la primera se transmitieron los conocimientos básicos a las alumnas de primero de bachillerato del IES Auseas Mark, de Maniches. En primer lugar, se realizó una explicación sobre las diferentes regiones polares de la Tierra, la Antártida, el Ártico y el conocido como Tercer Polo, la cordillera del Indo-Kurs y Himalaya. Se explicaron cuáles son los principales fenómenos que causan el derretimiento de los glaciares de estas zonas, introduciendo conceptos tan importantes como el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono o el black carbon. Además, se habló de algunas de las consecuencias que conlleva el deshielo de los polos, como el aumento del nivel del mar, la pérdida de permafrost, la alteración de las corrientes y la crisis de recursos hídrica derivada de estos procesos. Las alumnas pudieron comprobar la certeza de algunos de estos fenómenos mediante la realización de tres experimentos, sobre el black carbon, la diferencia del deshielo de la Antártida y el Ártico y el funcionamiento de las corrientes según su salinidad y temperatura. En la segunda fase fueron las alumnas de bachillerato las encargadas de preparar una propuesta para transmitir dichos conocimientos de manera interactiva a dos grupos de sexto de primaria, del CEIP Joan Fuster. Se decidió realizar cuatro experimentos diferentes sobre las diferencias entre el deshielo en ambos polos terrestres, el efecto del dióxido de carbono en el aumento de la temperatura y en la acidificación de los océanos, y uno sobre la estratificación por la diferencia de densidad en el agua según la temperatura de ésta. Finalmente, en conjunto, se preparó la Férez de Exposciencia 23. Decidimos repetir algunos de los experimentos comentados anteriormente y además añadir una explicación sobre la distribución de la fauna en las diferentes regiones polares, con el objetivo de que los participantes pudieran elaborar y llevarse un mapa de distribución de diferentes especies según la zona. En conclusión, la experiencia ha sido muy satisfactoria. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.